Bueno, es una gran oportunidad para estar en la parte alta de la tabla, que es lo que queremos y para eso trabajamos. Hemos enfrentado a un rival que también viene en un proceso de crecimiento y que viene con una camisa con bastante aire por ganar el clásico. Y creo que va a ser un bonito encuentro, donde la posibilidad de nosotros es el primer lugar y vamos a pelearla. Acá independientemente de cómo juguemos y cómo planteamos los resultados, al final es válido los tres puntos. Bueno, seguramente van a salir a presionar, van a estar con su gente, también tienen la posibilidad de acercarse en los primeros lugares. Y bueno, nosotros a saber de que también les puede jugar en contra. Y creo que ellos también saben de que van a enfrentar a un equipo que tiene mucha historia y que seguramente también la gente nos va a acompañar. Y que bueno, ojalá Dios permita que el planteamiento que el profe tiene en mente, nosotros lo podamos ejecutar de buena forma. No, independientemente de que no tengan un juego vistoso, ante estos partidos siempre uno quiere mostrar cosas diferentes y creo que eso es lo que vamos a ver. Seguramente va a estar motivado, igual que nosotros, porque jugar en Bogotá hay muchas cosas en juego y que bueno, es una ciudad futbolera que todo el mundo va a estar pendiente de ese gran partido. Y que bueno, nosotros con la firme intención de hacer un buen partido y que nos deja muy bien posicionados. Independientemente de lo que, del planteamiento de los jugadores que el profe pueda colocar, Nacional nunca pierde su estilo. Y creo que con los jugadores que están en selección también hemos ganado, entonces eso quiere decir que hay una competencia sana. Gracias.